Oigan, fíjense que tengo una bonita sección que se llama Miles de tuiteros dijeron Y ustedes tienen que... Yo le hago una pregunta a tuiteros Y ellos responden con una serie de opciones Y dan su respuesta más popular Basado un poco en el elenco que está aquí en No Manches Frida 2 Yo les pregunté, de las novelas de Itatí Cantoral ¿Cuál es la que más recuerdas? Opción 1, Salud, Dinero y Amor Opción 2, María del Barrio Hasta que el dinero nos separe O ¿Quién mató a Patricia Soler? Yo hasta que el dinero nos separe ¿Dónde dice la maldita lisiada? Mariela del Barrio Fue esta Mariela del Barrio ¡Pum! 54% ¡Gané! ¡Qué es necesario a la lisiada! Así es que era de este de quien estabas elaborada ¡Maldita lisiada! ¿Qué tal la novela es la que más recuerdas de Aarón Díaz? Clase 406 Lola era hace una vez Corazones al límite Juego de la vida Lola Lola era hace una vez Corazones al límite ¿Lola es la de Isa González? Clase 406 Yo creo que Lola era hace una vez ¿Clase? Sí, clase 406 Pero me estás echando como a un perro Pues sí Si yo les digo Película de Marte y Gareda ¿Por cuál votarían? ¿Quién es la que más recuerdan? No manches Frida Amarte duele Niña es mal Cásese quien pueda Amarte duele Amarte duele Muy bien Amarte duele Amarte duele ¿Seguro que no quieres que vaya contigo? Chingue su madre Si te gusta el frijol Vas Si te digo película de Omar Chaparro Suave Patria La boda de Valentina Mora Primera Visa No manches Frida No manches Frida Muy bien No manches Frida No manches Frida ¿Qué empezó la clase? ¿Qué quiere este pendejo? Que no mames De la chingada De los escándalos de Omar Chaparro ¿Cuál es el que más recuerdas? Omar siendo Pedro Infante Omar siendo la voz de Pikachu Omar haciendo cine Omar haciendo doblaje Omar haciendo cine Omar haciendo cine Lo de Pedro Infante yo creo ¿De Pedro Infante? Que no vas a hacer a Pedro Infante tampoco O sea No sé ¿Cuál es tu frase viral favorita? Yo no choqué, me chocaron Yo no choqué, me chocaron Maldita lisiada Ganando como siempre Ganando como siempre Maldita lisiada Ganando como siempre Ganando como siempre No, no, no Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Qué tanto te gustó? No manches Frida Muchísimo tuve un orgasmo Palomera Me aburrió Me hizo vomitar Yo creo que la dos La cuatro Palomera Muchísimo tuve un orgasmo Palomera 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 es la ganadora Sí, palomera Dije tampoco es la Hay que ser realista La culpa es mía Por creer que un irresponsable como tú Podía llegar a ser mi marido Son las despedidas de soltero A coger y a chupar Que el mundo se va a acabar ¿Qué voz te gustó más de Omar Chaparro en el doblaje? Síndrome de los increíbles Po de Kung Fu Panda con Dorito O la abuelita de Busa Caperuza Síndrome, síndrome Kung Fu Panda ¿No? Po Po Kung Fu Panda Píbora, tigresa Hagan como una técnica de totem venenoso Bueno muchachos, muchas gracias Esto quiere decir que vamos a ver la tercer parte próximamente Ahorita vamos a disfrutar las dos Sí ¿No te gustaban tanto las redes sociales? can ya Síndrome de los libres es comou maravilla con el traigo preso plug en el ¡Gracias!